Hola, hola a todos, bienvenidos, soy Trankaman, aquí a Falcae4, ya tenemos aquí un oso, un oso, un lobo empalado Bueno, vamos a hacer, os voy a enseñar el mapa, porque lo que vamos a hacer aquí, bueno, estamos aquí Vamos a hacer, a cazar al lobo este, que nos hace falta para la cartera Aquí, tenemos que ir a hacer un encargo de la semana de moda de Kirak A ver si, vamos a cazar el diablo loco este, que es un lobo, chungaleta, que está aquí Y vamos a hacer la misión esta y vamos a ir a por él Encontré el diseño que me dejó, hola ¿Cómo se supone que voy a saber que lobo es el líder de la manada? Ojalá pudiera estar ahí cuando el macho alfa acabe con el lobo alfa Todos los informes se han recibido de los últimos ataques, dicen que el líder se distingue del resto de la manada por su elegante pelaje negro Ya te lo veo puesto, y es fantástico Sé feroz, AJ Vamos a ir a campo otra vez, a ver si llego allí A ver si lo puedo cazar y me lo cargo, o me mata a mí Significa que vivas intensamente y sin miedo Aquí dejamos aparcar este, nos bajamos y vamos a ver que pasa Siempre sí A ver, me hace falta las flechas, ¿no? Pero vamos a quitarnos Bueno, dejo esta aquí Yo creo que sí, a ver, vamos a ver, a ver Vamos a ponernos Hay que cogerla, hay que cogerla aquí Nada, pues cogemos el arco Y vamos a ir a por él a muerte A ver Caza el diablo loco con flechas O virotes Toma ya Venga, vamos por aquí, a ver dónde estás tú, bicho Qué peligro tiene el colega A ver, vamos a verle Primero habrá que verle, ¿no? Está por ahí, hay un mogollón de lobos por ahí Tiene que tener la piel negra, dicho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, me subo un árbol Y le tiro desde el árbol Verás tú Si no me lo encuentro de sopetón Me están comiendo a un tío, macho Pelaje negro Vamos por aquí, a ver si no nos ven A estos casi me los cargo ya, porque si no Toma Bueno, verás tú Toma Este vamos a cargarlo también Mira, este se va corriendo, cabrón Toma Lo le doy Bueno, vamos a aprovechar para quitar este El pellejo Para venderlo Tenemos que coger aquel Este se lo estaban comiendo, macho Con el gaste Toma Este no está claro De todas formas me llevo el pellejo Para mí Vamos a ver si nos encontramos Que tiene que estar por aquí Por esta zona Mira, yo tengo Hay un montón Me cago en el rostro Uy, mira, este para mí Vamos a ver si me puedo acoplar por aquí Uy, hay aquí en la cueva No estarás por aquí tú Hola Ah, que me mata Me llevo la piel también El pellejo Tienes que matar al animal raro Ya, ya lo sé El animal raro A ver qué tenemos por aquí Mucho cofre Toma, fuera Me lo llevo Me lo llevo Me aquí una nota Para leer sin leer Uh, nota de no sé qué Fuera, paso Este para mí Se lo tiene un poco la piel oscura Acabo de ver el logo ahí No sé yo si será ese Pero vamos a convivarnos todos Ya que estamos aquí Es este, macho Uy Ah, qué tal, cabrón Ay, qué temprano, qué temprano Vamos a ver aquí Me cago en la leche Me va a matar Ay, puto un chute ahí Joder Ese me he matado Vamos a poner otro chute Bueno, no me le da falta Pero bueno Vamos a poner ahora él Porque es el colega este Uy Este me lleva también el viejo ¿Dónde está? ¿Dónde está metido? ¡A la culo! Esto para mí Toma Este tampoco es Eso me ha escapado Ah, que lo tengo aquí Ahí está Con éxito Ya tenemos esto Podemos hacer la carterita grande Y lo vamos a hacer ahora mismo A ver Para acá Aquí Esto que pone aquí A tope Creado Pues ya tenemos aquí El lobo Malayo Tenemos un montón de pieles también Para vender aquí A ver Los cerdos Paso Los cerdos Vámonos de aquí Habilidades también tengo Pero bueno Estoy reservando Para más adelante Ahora mismo no me hace falta Animal raro Uh Animal de compañía A ver Mira los cerdos aquí estos Aquí Los jabalises ¿Esto qué es? Buah Una linterna Esta flor pa' mí Pa' mí Mira por aquí Un cofre Hasta aquí abajo Uy No te vayas También pa' mí Venga Vámonos de aquí A ver Donde tengo yo el cacharrillo Este aquí Lo dejo yo por aquí Donde estaba Y ya está allí Lo tengo Bigoche Bigoche Dame bigoche A ver Aquí ¿Qué hay aquí? La más gente muerta Macho Aquí tenemos aquí otro Cofre Que estoy viendo aquí brillando Que me lo llevo pa' mí Venga Otro 10.000 A ver Vamos a coger Paso del Cuac Vamos a coger este Y nos vamos a ir Vamos a echar un vistazo al mapa Ya tenemos la cartela a tope Podemos llenar el monedero Hasta la bandera Vamos a ir a esta zona de aquí Que la vamos a poner ya un poquito más Vamos a clarear Tenemos esta zona de aquí roja Y nos vamos a ir a También nos hace falta Los Los pardos este de la nieve Me hace falta Unos cuantos Pero bueno Ahora vamos a Dificultad media Vamos a ir a esta gente de aquí Dos alarmas A ver si liberamos el puesto este Venga Que como siempre Me presento allí En un ñax Venga Vamos a tope A ver si voy con el arco Macho No llevo ni la Momento A cierto momento no A si voy con el arco Y con esto A ver no me dejaron Cuidado que me choco Vamos ahí Estamos aquí ya Uy Me como los kilómetros Sin darme Sin darme cuenta A ver Cuidado Aquí Vamos a bajar Ya me han colocado De marrón Ya me han visto Cuidado Bueno por esta banda A ver que tenemos por aquí Vamos a coger Esta a una mano O me pongo el franco Mejor A ver A ver que tenemos por aquí Ya tenemos al colega este aquí Este va a reventar A ver las alarmas Tenemos por este lado Vamos por este lado A ver si puedo cargarme las alarmas Para que no puedan avisar A más gentuza Y vengan aquí A darme caña A ver Coño con un tíguero por aquí Estoy escuchando ¿No? Lo tienen dentro Ay que me ve A ver las alarmas Las tenemos en aquel lado Allí Por aquí Ahí con un poco Eso te lo me ve Uy Que tú Uy casi me ve este El colega Toma Cuidado Y aquí hay una alarma Aquí a patas Te voy aquí A muerte Toma Venga Vamos a ponernos esta Ahí donde está la otra alarma Está Está por aquí Uy que me da Voy a quitarle esta A este Un momento Vamos a quitarnos el arco Y vamos a quitarle esto A esto Y cargamos Llegando hacia aquí A pie A ver si está por aquí La alarma Me acaba de pasar La alarma Ahí va Venga Venga Ahora me están dando Por atrás Está aquí Y ahora me quemo el culo Fuera Venga Ubi Ay que me dan Vamos a poner un chute aquí También vienen por aquí Ay que me dan Mira por estos de aquí Vamos cabrón Vamos a poner un chute Joder Como matan Cabrón Mira el del lanzallamas También Toma Petardazo Ahora te vamos a hacer una cosa Joño Hola Otro chute Joder Venga A correr por aquí Como cabrón Me cago en la leche Me están poniendo fino ¿Quién me está dando Todo el rato macho? ¿Quién me da? El cabrón este Toma Vamos ya Cállate ya A ver este de aquí también Me lo voy a cargar Uy que padre Coño 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 Muy bien Joder Que malo soy macho Será posible Toma Este se ha caído aquí ahora Joder Me estoy quemando el culo macho Chute Joder Macho Será posible Ahora se ha caído Perro Vale vale Vamos chabólete Vamos tú y yo Estamos aquí tú y yo solos Toma Tira el cogote Ay viene más por aquí Me cago en la leche Venga granada activa Vamos a escondernos un poquito por aquí Me cago en la leche A ver ¿Dónde estáis? Calar de culo Vamos a cargar Están por esta banda de aquí Se han matado a mi colega ¿No? Te digo ¿Dónde está? Toma Joder Macho Que malo soy Coño Ese sí Nada Que no le meto Uy Joder Ahora sí Le he dado Muerte Campamento Dequeo Puesto liberado 17-24 Quedan 7 No me queda nada No me queda nada Ala Me ha costado Me cago en la leche Vamos a recargarnos Por aquí A ver Que tenemos por aquí A ver Uy El tigre este Me parece a mí que vais a morir Macho No me hace falta Tu pellejo Verás tú Ala Ni más ni menos Despellejando Bibi Chicha Chicha Para mí A ver por aquí Hay Un cartelote Me lo llevo Para mí Hola chica ¿Qué pasa? Esto no se puede subir Qué pena Aquí con el El torito Vamos a coger la munición De esta gente Esta gentuza Este también me lo llevo Uy Este es un asesinato Que no lo vamos a hacer Ahora mismo Vamos a ver por aquí Vamos a cargarnos aquí Aquí lo metemos adentro Lo voy a recargar todo Lo que pueda A ver Aquí mismo Y Para adentro Vengamos Restablecemos munición A tope Vendemos lo que no nos hace falta A tope 428 Vale Vamos a cargarnos las jeringuillas También aquí Toma Toma Chaleco también Para señalar el día de dos Vamos a ponernos Ah no tenemos ya bastante dinero O nada Bueno vamos de aquí No quiero nada más Colega Dormir tampoco quiero Me voy para afuera Andando Y salimos pitando de aquí A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a Mirar el mapa A ver Este Creación aquí La cartela la tengo ya Tengo que hacer varios encargos De estos de Kirap Me hace falta un oso Y me hace falta también Otros Dos tigres Dos O sea Tres leopardos De las nieves De estos Bueno Los cogeré por aquí Ahora A ver Vamos a ver El mapa Un plis Aquí tenemos un encargo De estos de bichos Ah si lo tenemos aquí A ver Voy a intentar un poco más También algo más Aquí las bolsas A ver ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Que no te veo Por aquí arriba Aquí A ver Que tenemos que cazar Caza el leopardo Más raro Leopardo sombra A ver A ver Que este es para Nos hace falta Leopardo sombra ¿Para qué? Oso fantasma Aquí Leopardo sombra Aquí está Leopardo sombra Nos hace falta para La bolsa de munición Muy rica Vamos a por él Un chifón He encontrado Su nuevo diseño Pero Estampado de leopardo Uy A ver Está diciendo que suba Allá arriba ¿Aquí me puedo enganchar yo? A ver ¿Quién crees que creó El look del ejército real? ¿Crees que los exquisitos Trajes de Pagan Salían de la nada? ¿Por aquí subo yo? ¿Por aquí? ¿El resultado de mi habilidad Para equilibrar la silueta Las proporciones Que el valle ¿Qué va? No me digas ¿Qué recibo como agradecimiento? La pena de muerte Venga Vamos a engancharnos allí Vamos a escalar un poco Mira Ya tenemos otro gancho Luego Mira que me doy un golpe Aquí estamos No me digas Un panchino, eh Vale, vale, vale Vale, vale Aquí estamos Sastre real ¿A qué más se puede aspirar? Pero era un esclavo Ahora puedo crear Lo que quiera Para que quiera Vale, pues vamos a cogernos este A tope Ahora vente Y sé feroz ¡Uy! Hay que engancharnos ahí arriba Tenemos que ir para arriba Venga, vamos para arriba ¡A escalal! A ver que leopardo nos sale de aquí Un bicho gigante Con mala leche Ahora tenemos que subir más para arriba ¡Uy! ¡Qué vinguazo! ¡Venga! ¡Aquí va! ¿Qué hiciste? ¡Uy! Este no es, ¿no? Vamos a despellejarlo Animal raro, sí ¡Vale, vale! Bueno, pero me viene bien este Vamos a cargar Estaba chupándole la sangre a este, macho A ver, aquí habrá que subir más para arriba Allí, arribotas ¡Ah! ¡Vámonos para arriba! ¡Uy! ¡Cómo suena! ¡Qué mieditis! ¡Qué entra el caguis! ¡Uy! ¿Dónde estás? Está toda la peña aquí Se ha comido la peña, macho No suenas ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Yale! ¡Uy! ¡Que se me va! Vamos a cargar Verás como al final me he quedado Hasta sin munición Y sin todo Sin munición Ya que estamos aquí Vamos a llevar las hojitas estas Para mí ¿Qué pasa? ¿Aquí hay que subir más para arriba? Por aquí no se ve Ningún gancho Es ese, es ese, es ese, es ese Vamos a por él Es este Tiene otro color Tiene un color especial ¡Ahí va! Lo he metido sin munición Joder Vamos a ponerse un chute ¡Upi! Este ya es mío Para mí ¡Me lo llevo! ¡Toma! Tampoco me ha costado tanto Ah, que este no era Ah, sí, 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 sí Digo, este no era Tavía Vamos a hacernos la bolsita esta grande ¿Es este? No, sí ¡A tope! Mira, la bolsa munición También la tengo ya a tope Igual que la bolsa Objetos arrojadizos Me falta aquí alguno más Pero bueno Ahora iremos a A hacer otra misioner de este tipo Va a hacer toda la bolsa Pero si no la puede hacer La bolsa toda grande Está claro Pobrecito A ver un momento Porque me parece a mí Que tengo yo aquí también Un Chris Este que me faltaba aquí Ah, no, me falta todavía un tigre Un leopardo de las nieves Estos Por aquí no había otro por aquí Uno que tenía a mí de muerto ¡Tigre! Tigres, leones Todos quieres ser los campeones Esta me la llevo Me parece a mí que aquí Ah, mira, mira Estoy escuchando por aquí El tigreco este ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se le escucha Pero no se le ve Al mariquita ¡Wupi! ¿Dónde estás? Vamos a juzgar el culo por aquí ¡Wupi! Bueno, verás que torta me pegó Aquí, arrastrando el culo ¡Wupi! Aquí no tengo ningún Coleguita de estos Para matarlo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Va a aparecer un tigre por aquí ¿Ahora qué me hace falta? Ah, bueno, tiramos chicha Vamos a tirar chicha Vamos a tirar chicha Aquí a ver si sale alguno A ver un momento Aquí Esta Espérate Aquí Hoy va a vivir un oso Oliga Ah, también me hace falta un oso Ahora que me estoy acordando Me parece que me vamos a cargar A este ¡Wupi! ¡Muerto! Este me hace falta Pobrecito Oso Lo siento machote Pero eso me hace falta ¡Ay! Es así Ni más remedio A ver Vamos a ver El oso hacía falta ¿Para qué? Para esto, míralo La bolsa de cebos ¡Ay! Creando Y luego tenemos que poner A ver Pierde el gulo Toma ya Otra misión que tenemos que hacer De la semana De la fiesta textil Esta En Kirak Bueno, me parece aquí A ver ¡Toma! Con el trajaco aquí ¡Wupi! Pero vamos a bajarnos aquí Vamos a coger El paracaídas Aquí El tejado no Aquí ¡Uy! Cuidado, me caigo ¡Toma! ¡Tortazo! ¡Galletón! ¡Hola, chabalote! Vamos a cargarnos aquí de todo A ver ¿Dónde estás? Que no te vedo Timotedo Aquí no tenemos nada Es aquí Leches Aquí nos vamos al armario Mi armario favorito Reestablecemos Reestablecemos toda la munición Entera Vendemos aquí Pues poco tengo de vendido aquí ya No tienen nada para vender Claro, está claro Y comprar Vamos a comprar Otra jeringuilla de estas Ah, que no tengo fondos ¡Ay! Que no tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero Pues me da igual Me he gastado todo en munición Macho ¡Ay! Por faso de todo Vámonos para afuera de aquí ¡Para afuera! ¡Vámonos para afuera! Bueno, pues me parece Que la vamos a dejar aquí Y nos iremos a hacer otra misión Rapidísimamente En el capítulo siguiente ¡Sed buenos! ¡Portaros bien! ¡Adiós!